Hola que tal, aquí estamos nuevamente En un día domingo grabando nuevamente este video Andamos aquí comprando para toda la semana Miren está muy fresco todo, estamos agarrando aquí cilantro Y bueno pues vamos a comprar fruta para unos ricos licuados de la semana Y andamos buscando lechuga china Aquí estamos De brócoli de bolsita Vamos a agarrar un brócoli de bolsita, vamos a buscarlo Me parece que si es así exactamente Vamos a ver Y aquí estamos viendo a Alex, vamos a llevar lechuga Bueno pues aquí estamos, vamos a agarrar ahora brócoli Que es lo que necesitamos para la semana Y bueno pues vamos por un poquito de fruta Y bueno vamos a agarrar unas manzanas Y aquí andamos de compra Está muy muy buena la manzana Vamos a agarrar unas manzanas verdes para Para este ¿Me ayudas? Unas manzanas verdes para un agrucuado Entonces aquí estamos Aquí está Alex, está agarrando unas manzanitas Con unas seis yo pienso Unas seis son buenas Vamos a llevar unas naranjitas también Bueno pues aquí andamos La manzana roja está muy bonita miren Vamos a llevar unas naranjitas Vamos a dar la vuelta con el carrito Vamos aquí caminando, caminando Unos limones Unos limoncitos por favor Y unas naranjitas Está muy buena la naranja Está muy buena el limón ¿Mande? Unas seis por favor Unas seis naranjas Y unos diez limoncitos por favor Aquí estamos Aquí estamos Comprando todo lo necesario Para toda la semana Y unos limoncitos por favor Estoy viendo que la pera También está muy bonita Está muy muy buena ¿Cómo están los limones? ¿Están buenos? ¿Lisos? ¿Lisos verdad? Los lisos son los que tienen más jugo Y sí Diez Diez limoncitos ¿Sí está bien? Sí Está muy bien Está muy bueno Esta es la lima ¿Cuál tiene más jugo? ¿El limón? ¿Este o este? De hecho nada ¿Qué más tienes en la libretita? Ah, unas cuatro peras Pero también está muy bueno Pero también está muy bueno Está bien ¿Verdad? Está bien Bueno pues con la novedad de que precisamente no encontramos tampoco nada de lo que es Ah, carne Ningún tipo de carne Ningún tipo de Tanto de res O de O de otro tipo de De carne también Obvio res Ah, ni tampoco lo que es la cuestión De Mariscos Realmente todo está Todo está Agotado Para parecer O ya lo cogieron Pero si estamos escasos Y de verdad Nos vamos a tener que avisarnos A lo que haya Ok Y bueno pues aquí estamos agarrando unos Unos deliciosos ejotes Para Hacerlos en la semana El ejote está muy bueno Está muy bien ¿Qué tal? ¿Está bonito? Sí, está Se ve fresco Se ve muy bueno Este Nos vamos a llevar unos ejotes Y unos pepinos Exactamente Agarraron unos pepinos Y Y bueno pues aquí miren Ya llevamos Aquí unos chiles morrón Para Para hacer unas fajitas Eh Llevamos unos aguacates Llevamos Unos plátanos Unos naranjas Para hacer el licuado Vamos a hacer el licuado Para Para Fortalecer Las defensas Unas peras Ese es el lejote Vamos a hacer licuado De De Pera Lechuga Naranja Apio Pepino Pepino Para Para Tener unas buenas defensas Y pues aquí andamos Aquí andamos Aquí andamos Vamos a llevar este Leche Ya llevamos también Pal Este pan es muy sabroso Es pan de trigo Miren De los siete granos Está Está muy bueno Y bueno pues también Llevamos aquí una Un aderezo Una ranch Y más Llevamos para Freír Un choricito Llevamos pollo Para hacer Unas Unos taquitos De pollo Y Bueno pues vamos Vamos por leche Vamos por jugo Vamos por un yogur Entonces vamos a darle la vuelta Vamos 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 dando la vuelta A ver Yo 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 Vamos de este lado Vamos por la leche Estamos viendo aquí la manzana que está muy buena Bueno Bueno Ya llevamos la pera ¿Verdad? Sí Bueno pues Vamos a continuar Con lo que sigue Ya llevamos unos ricos aguacates Para hacer un pico de gallo Y Vamos a agarrar unos jitomatitos Y Música Bueno pues aquí ya salimos de la tienda Llevamos para casita Estamos acomodando el mandado De manera de que De que no se voltee Que no se Que no se aplaste todo Música Aquí estamos, aquí estamos Aquí estamos Y bueno pues Por lo que veo ya nos llovió Mientras que estuvimos adentro Miren Aquí estuvimos en la tienda De Kroger Y pues ya se ve El piso mojadito Y hace frío Ya bajó mucho la temperatura Miren como está el cielo Está lleno de nubes Que se va a venir un aguacerazo Va a llover, va a llover Y aquí andamos en este Hermoso domingo Aunque no quiera uno salir Pero tenemos que salir Por el mandado para la semana Sabemos que estamos en una situación difícil Pero tenemos que salir Bueno ya quedó todo Miren ya quedó todo El El mandado Y pues bueno Ya nada más puedes llegar a casa Y acomodarlo Y a comer Porque tampoco hemos comido Entonces este Pues aquí estamos En una En una tarde muy tranquila Hay muy pocos carros Muy poca gente afuera Pues es lo mismo Deseamos y esperamos que Que todos estemos bien A nivel mundial En esta situación Y bueno Pues allá vemos a Alex Hola Vámonos Sí Vámonos Vámonos Y bueno pues este Aquí andamos Aquí andamos Y bueno pues este Con Con este cielo Que se va a venir Una lluvia muy buena Bueno pues aquí ya vamos De regreso Aún se ve Todavía La luz Del día Son las 7.47 Y Estamos todavía con un poquito De luz Ya no un ratito más Yo creo que media hora Ya se Por completo Por completo Su oscurecia Y bueno Con este video Nos despedimos Nos vemos en el próximo video Vamos a seguir Vamos a seguir Adelante Suscríbete Hace un like Si les gustó Un like Si les gustó Un like Por favor Suscribirse Y Pueden dejarnos un comentario También estaría muy bien Para Para saber los comentarios Sobre cada uno De nuestros videos Deseamos que también vean cada uno De los videos Y Nos vemos en el próximo video Pásenla bien Y Bueno Sean felices Por siempre Miren Sí Es la carretera Mojada Bueno Hasta pronto Hasta pronto Nos vemos Chau Chau